Música Hey que tal amiguitos y amiguitas Bienvenidos a este es el canal Shippo Cervantes Yo soy Cesar Cervantes Y en esta ocasión les voy a presentar mi debut en esto de los tops ¿De que se trata este top? Bueno, es el top 10 de las palmas de metal que debieron ser famosas Si bien muchas de las bandas que voy a mencionar a continuación ya son famosas O tienen cierta fama local Considero yo en mi muy humilde opinión que debieron tener una fama mucho más grande Estamos hablando de niveles Guns N' Roses, Niveles Rammstein, Niveles Korn, Niveles Limp Bizkit Niveles Metallica, de esos niveles Lamentablemente pues por cuestiones de mal manejo de publicidad, esto de aquello Les presento aquí el top 10 que yo considero, de acuerdo a mis gustos muy personales Merecen más fama de lo que realmente tienen Es un gusto personal, la última palabra la tienen ustedes Espero les agrade Si creen que hay otra banda u otro tema del que pueda hablar en tops Y que pueda hacerlo aquí en este canal Si les gusta esto, por favor comenten en la caja de comentarios Sus comentarios son totalmente bien llegados Los pido de la manera más atenta que Si faltó alguna banda por mencionar Pues la mencionen Para ver si se puede hacer un segundo top Entonces ahí está el top 10 Y bueno pues sin más que agregar Espero que les guste mi debut Comenzamos Después de mucho escuchar y ejecutar música de rock y heavy metal Y sus respectivos subgéneros Al paso de los años uno se da cuenta que existe mucho talento allá afuera por descubrir Lamentablemente hay casos que por falta de difusión No podemos ser capaces de apreciar el talento y la música que hay en muchos lugares Ya sea por problemas entre músicos, managers o simplemente cuestiones de marketing Existen bandas que merecen mucho la pena descubrir y apreciar Sin más que agregar Les presento El top 10 de las bandas que debieron ser famosas Puesto número 10 Banda canadiense formada en 1978 Y liderada por su guitarrista vocalista Steve Lips Anvil surge en la escena del heavy metal Incursionando en el thrash metal y speed metal Subgéneros de metal que en la época estaban en una fase experimental Con una velocidad considerable en la batería y un gran poder vocal La misma sirvieron como influencia para grandes bandas de renombre como Metallica y Slayer Lamentablemente esta banda no obtuvo el reconocimiento que se merece Y prueba irrefutable de esto es el documental Anvil, Story of Anvil Lanzado en 2009 En donde podemos encontrar entrevistas con celebridades como Let me kill Mr. Lars Ulrich, Slash, entre otros Hablando del inicio de esta gran banda Si gustas ver este grandioso documental Abajo en la descripción lo podrás encontrar Puesto número 9 La banda que voy a mencionar a continuación Considero que fue algo adelantada para su época Y sobre todo por su lugar de origen En el puesto número 9 tenemos una banda orgullosamente mexicana Estamos hablando de Xibalba Banda de black metal formada en 1992 Casi al mismo tiempo del apogeo del movimiento black metal noruego Inner Circle En donde podemos encontrar bandas legendarias como Busum, Darkthrone, Mayhem, entre otras Manejando una temática prehispánica de la cultura maya Esta banda combina el sonido característico de comienzos de los años 90 Y un modo muy peculiar de vestir Agregando como accesorio principal el maquillaje Corpse Paint Accesorio que se puede ver en este tipo de bandas hasta el día de hoy Abajo en la descripción les comparto un video oficial de la banda en aquella época Puesto número 8 La banda que voy a mencionar a continuación Si bien ya tiene su fama y sus años en la escena del trash metal Considero que por su antigüedad, su técnica y estilo en el escenario Debió ser mucho más popular Estamos hablando de la banda estadounidense Formada en 1980, originada de New Jersey Overkill Considero yo que debió pertenecer al fabuloso grupo de los cuatro Se hace The Big Four En donde podemos encontrar las bandas que hasta el día de hoy son las más populares Dentro de la escena del trash metal Liderando este grupo bandas como Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax Cabe recordar que no desprecio para nada el trabajo de las bandas anteriormente mencionadas Si hubiese el caso hipotético de que en lugar de Big Four fuese un Big Five Considero muy a mi criterio personal que esta banda tendría un lugar muy especial en esta lista Puesto número 7 Con un estilo callejero y una combinación de Chicago Blues y algo de Glam Metal Tenemos a esta banda estadounidense originaria de Texas Formada en 1987 Dangerous Toys se coloca como una de las bandas pioneras en el subgénero del metal Llamado Slice Metal Subgénero en el cual podemos encontrar bandas como L.A. Guns, Skid Row y Guns N' Roses Entre otras Lamentablemente llegaron los años 90 y junto con esta década una gran campaña de desprestigio contra el metal Desplazando así a este tipo de bandas del medio artístico Y colocando en su lugar bandas de rock alternativo y grunge Lamentablemente en 1996 llega a su ruptura esta gran banda Dangerous Toys Puesto número 6 Con una temática cristiana, voces agudas y veloces riffs al ritmo del thrash metal Llega en 1985 la banda estadounidense originaria de California Deliverance Llegando a grabar su primer álbum debut a finales de los años 80 Deliverance liderada por el guitarrista y vocalista Jimmy P. Brown Llega a esta escena con un estilo un poco más heavy y difícil de igualar Si quieres ver el video oficial de su segundo álbum Weapons or Warfare lo puedes encontrar debajo en la descripción Puesto número 5 Considerada una de las primeras bandas de folk metal Skyclap Formada en 1990 originaria de Inglaterra En un inicio bien fue una banda de heavy thrash metal Combinando miembros de la destrucción de otra banda llamada Zabal Combinando mitología pagana y un sonido celta en el violín, guitarra y demás instrumentos de heavy metal Formaron un estilo único en la escena del metal Si bien es considerado como uno de los pilares del folk metal junto con Krashan Skyclap nunca llegaría a la fama de bandas como Corby Clanny o Fintor Sin embargo, la banda en sus mejores años trabajaba muy duro Publicando prácticamente un disco por año Les comparto un video oficial en donde hacen un cover de la legendaria banda Team Lizzy Abajo en la descripción lo podrán encontrar Puesto número 4 Siendo una de las bandas más antiguas de la escena del death metal en México Junto con Shub Nigrapp Llega en 1989 con un sonido extremo, veloz y poco conocido para la época La banda Xenotab Compartiendo escenario con grandes bandas como Autopsy, Incantation y demás bandas de death metal Xenotab, si bien en un principio empezó con un estilo death metal y con una temática gore Llegó a alcanzar mucho nivel técnico hasta llegar al punto del melodic death metal Así alcanzando su máximo esplendor en el año de 1996 Lamentablemente por una serie de cambios en la alineación El grupo Xenotab llega a su ruptura en 2002 Puesto número 3 Originaria de Sao Paulo, Brasil Llega en 1985 la banda precursora del movimiento power metal en Latinoamérica Piper, formada por los hermanos Passarel y liderada por el vocalista André Matos Cuyo registro vocal y estilo pudo alcanzar a muy temprana edad Logrando su primera maqueta, Killer Sword, a tan solo 14 años de edad El comienzo de la carrera de esta banda, emulando un sonido heavy metal Podemos también encontrar su evolución en discos posteriores Cuya influencia es claramente power metal y un estilo más parecido al de Gelo Juntando elementos como solos neoclásicos y algunas secuencias en teclado Puesto número 2 Hablando uno de los subgéneros del heavy metal más reconocidos El New Wave of British Heavy Metal hace su aparición a finales de los años 70 y comienzo de los años 80 Movimiento liderado por bandas como Judas Priest, Saxon y Iron Maiden Pero no es hasta que llegan bandas como Tank Banda formada en 1980 y original de Inglaterra Esta gran banda claramente combina el heavy metal de la época junto con el punk rock Recibiendo excelentes críticas tanto por el público del punk rock y del heavy metal Lamentablemente por cambios de alineación y mala publicidad Esta gran banda nos dice adiós en el año de 1989 Haciendo un reencuentro en 1997 Con una alineación totalmente diferente Puesto número 1 También otra banda del subgénero New Wave of British Heavy Metal Tenemos a Tigers of Pan Tan Formada en 1978 y originaria de Inglaterra Considerada una de las bandas pioneras de este género Lamentablemente no pudo alcanzar el reconocimiento de bandas como Judas Priest o Morin Con varios cambios en la alineación original La banda nos dice adiós en 1962 Y no es hasta 1985 Vuelve a resurgir Pero con una alineación diferente y un sonido un poco más comercial Actualmente la banda sigue activa Solo que con un solo miembro de la banda Y con algunas ventas bajas en cuanto a discos Este fue el número 1 Tigers Pan Tan Muchas gracias por ver este video Recuerden suscribirse a este canal Esperen más videos Y al final de la historia ustedes tienen la última palabra Por favor compartan sus escritudes en la caja de comentarios Y recuerden Forcahólica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!